Queridos amigos de Claudio Televisión, en este momento me encuentro en Puerto Octay y me voy dirigiendo a la playa Raquel, una playa que de niño yo me venía a bañar acá hace muchos años atrás, en el siglo pasado y bueno, ahora antiguamente había una población acá atrás, había casas y posteriormente, pasados los años, construyeron en otro lugar de Puerto Octay una población para la gente y se fue a vivir a otro lado y ahora quedó solamente el cerrito y aquí está la playa, aquí está la playa, la playa Raquel vamos llegando, un hermoso lugar de la décima región, Puerto Octay, Chile en el cual yo me venía a bañar en infancia ahora no es muy popular acá, no sé en realidad, pero en este horario no hay gente todavía pero un lugar muy lindo, muy hermoso, ahí está antiguamente la playa Raquel la población playa Raquel que se cambió a otro lugar ahí viene Pamela, aquí está Mateo, es otro youtuber, Mateo Spiderman Pamela por acá ¿Cómo podemos llegar a la playa Raquel? Muy fácil, para llegar acá a la playa Raquel tienen que, desde la plaza de armas de Puerto Octay, tienen que dirigirse a donde están los bomberos ya, el cuartel de bomberos, ustedes preguntan si es turista y no conoce dicen, ¿dónde queda el cuartel de bomberos? Están en la plaza de Puerto Octay dicen, cualquier vecino, cualquier persona acá de Puerto Octay dicen, ah, los bomberos para allá, para arriba, para esa calle ¿y dónde está la playa Raquel? Sí, siga de los bomberos, siga caminando hasta el final y ahí va a encontrar la playa Raquel, y esta es la playa Raquel, muy lindo, muy lindo lugar no sé si estará apta para el baño o no, no hay salvavidas pero obviamente si uno puede mojar los piesesitos, a la orilla del lago, no hay problema el paisaje es espectacular no se ve el volcán en este minuto, porque está nublado pero un lugar, un recorrido muy lindo aparte que acá está la costanera, diga, acá pueden seguir caminando por arriba vamos a ir a ver, ahora, por ejemplo, si seguimos caminando por allá por la orillita, con mucho cuidado vamos a conocer esta parte muy, muy lindo acá hay una nalca por lo menos las ramas de las nalcas, no sé si están buenas están las hojitas de las nalcas por acá, siempre van a pillar ahí unos envases plásticos unos envases de cerveza que la juventud de repente viene a tomarse sus cervecitas para acá relajado abría el lago qué panorama más grande, más espectacular tomar una cervecita frente al lago Yanquihue es un paraíso esto no cualquier persona tiene ese privilegio y aquí vamos caminando por la orillita allá viene Mateo, viene Pamela con mucho cuidado, no se van a caer nomás y uno caminando con mucho cuidado uno llega hasta estos parajes estos lugares tan preciosos hermosos de la décima región de Chile Puerto Octay, región de los lagos y aquí estamos aquí estamos en un sector de la playa Raquel de Puerto Octay ya no la población para la playa Raquel sino que la misma playa Raquel ahí donde pueden ver por ejemplo esa madera que está en el lago antiguamente había muelles donde llegaban botes barcos pequeños para poder descargar toda su mercadería papa y todo eso esto fue un puerto Puerto Octay Puerto Octay como lo dice su nombre Puerto Octay antiguamente no sé 100 o 200 años atrás era un puerto en la cual había pequeños barcos que le llamaban vapores que funcionaban a leña y vapor en los cuales se transportaba la mercadería que venía desde el sur desde Puerto Montt llegaba hasta Puerto Varas y de Puerto Varas se venía en barco en vapor barcos que le llamaban vapores eran unos barcos y llegaban hasta Puerto Octay la zona norte de la Guayaquihue y desde aquí seguían rutas hacia Osorno por medio de carreta porque estábamos en otros tiempos donde había carreta y todo eso no había auto no había tren todavía este era el lugar el tráfico no tráfico sino que comercialización de la décima región Puerto Varas Puerto Octay por medio del lago se transportaban todas las mercaderías desde el desde Puerto Montt desde el sur para acá de Chiloé venían las papas la carne todo eso y desde Osorno hacia el sur iba toda la modernidad me imagino la ropa y todo eso ya así que eso aquí haciendo un poquito de historia en Puerto Octay décima región de Chile ya qué hermoso ahora a Mateito le vamos a preguntar ¿le gustó esta playa Raquel? ¿qué opinas tú? sí, me gusta me gusta mucho ¿te gusta mucho? sí ¿te gustaría bañarte aquí? qué bueno ¿qué más? hace un poquito de frío sí hoy día hace un poquito de frío aquí por ejemplo después de la playa Raquel hay un pequeño camino con ripio que autos pequeños obviamente podrían pasar entonces pueden seguir avanzando bordeando la parte costera acá de Puerto Octay ya esto igual pertenece a Puerto Octay a la zona urbana pero obviamente no hay casa sino que yo recuerdo hace muchos años atrás no sé yo soy octayino iban a hacer una todo alrededor de la costanera de Puerto Octay que esto pertenece a la costanera también iban a hacer un proyecto muy grande de varios millones en lo cual iban a hermosear toda esta parte ¿ya? actualmente sí se hermoseó pero fue solamente el lado de interior de la costanera se puede hacer un tramo más pequeño que quedó muy lindo gastaron alrededor de 3 mil millones de pesos en eso y sí se quedó bien pero yo todos muchos octayinos pensábamos que iba a hacer todo esto toda esta parte de acá que iba a hacer todo esto el hermoseamiento pero fue una parte pero se agradece mientras algo se haga el gobierno haga algo y efectivamente esa plata se había reflejado en algo físico real y no solamente en una idea se agradece ¿ya? pero esta parte igual a futuro yo pienso que se podría mejorar mejorar los accesos que se da a conocer para que la gente venga para acá los turistas vengan que es muy bello es muy bello se dan cuenta que es un camino costero bordeando Puerto Octay por la parte no tan poblada que está hermosísimo ¿ya? un lugar muy lindo que no es muy conocido pero también se podría arreglar también siempre siempre hay plata ahora que están recaudando mayor cantidad de impuestos hay más plata para hacer esto así que todo depende de la gestión no más de los organismos competentes políticos ahí que estén en los cargos que correspondan para poder hermosear Puerto Octay en esta parte de acá ¿ya? ese es un comentario eso es un comentario que dejo acá Claudio Televisión que soy octayino todos los veranos vengo para acá y es un lugar hermoso pero hay que mejorarlo hay que hacer estacionamientos me imagino para que la gente venga a sacarse fotos acá si es muy lindo aquí logramos aquí logramos divisar unos trailers que en el norte le dicen que el tewe acá en el sur le llamamos trailer están muy bonitos a orillas del lago hasta los trailers disfrutan de este bello panorama ahí están volando los lindos trailers acá del sur de Chile de Puerto Octay en la costanera de Puerto Octay la costanera no conocida de Puerto Octay que es una hermosura y sin arreglar es bonita que cosa Mateo pillaste acá hay llantas de auto si porque hay no lo se acá hay una llantita de auto que están en la en la orilla no lo se pueden usar la gente para cuando quiere bañarse y se firman las llantas el volcán explotó o no porque encontré muchos carbonos ahí si esos carbonos yo creo que hicieron algo hicieron como un asadito o explotó aquí explotó un volcán que se llamaba Calbuco hace varios años atrás no tanto no sé cuánto en realidad alrededor de 10 años atrás me imagino aproximadamente pero no pasó nada no hubo carbón pero los carbonos se usan para escribir se usan para varias cosas para hacer fuego y se usa para hay unos lápices que son a carbón se les dice lápiz mina para escribir eso se utiliza si ya amigos ese sería mi video de Claudio Televisión mostrando parte de Puerto Octay de este bello lugar costanera la parte de atrás la parte no vista la playa Raquel playa Raquel y alrededores nos vemos en la próxima oportunidad chau chau lo que chau chau